... para el carro y sin chistar, porque te rajo como un puerco. Charo, se me iba a mandar y que vengo tarde, ¿oíste? ¿Y a dónde vas? A ver, a ser gay. ¿A ser gay? A ser gay. A ser gay. A ser gay. A ser gay. Ahora este tenía razón. Este desgraciado se le quiere adelantar. Vamos a ver a dónde me llega Jesús Ochoa. Vamos a ver. Oye, hay que volar conmigo, caballero, que usted es bien. ¿Dónde está el viejo? ¿Qué viejo? Si yo no sé... No lo juro, suéste, Manoleja. Lino Mendieta. Lino Mendieta. Que viene para acá, que ya salió. Ay, Charito, pero tú crees que él... Ay, Charito, pero tú crees que él... Ay, pero... Mira, chica, no te pongas brava, pero tú, hermano, lo que pasa es que estás ciego, porque a mí los hombres me lloran, sí, y además tú lo sabes muy bien. ¿Por qué él es...? Pero se demorará mucho, que salió directo para acá. Ay, qué rico. Bueno, te dejo porque tengo que arreglarme, sí, chao. Te quiero, mi amor. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿Desea beber algo? Yo no acostumbro a beber con estrellas. Qué pena. ¿No acepta un refresco? No. ¿No desea nada? Al grano, señor. Que yo no soy una muchachita. Al grano. Como quiera. Usted e yo tenemos un amigón común. Me dijo que tiene usted algo que me interesa mucho. Déjeme aclararle algo, señor Michelangelo. Que yo no tengo amigón. Más. ¿Tiene o no lo que me interesa? Lo tengo. No. La tengo. ¿Ven? ¿Lo trajo? ¿Crees? A La Habana, quiero decir. La traigo cuando esté seguro de que usted la va a comprar, señor. Capiche. Usted es un hombre desconfiado. Y eso me gusta. Quiero aclararle que yo lo que soy es un hombre. Estoy seguro que vamos a hacer un buen negocio. señor jesús un buen negocio. Jesús Ochoa si te atreves a venderla. Por este falló la prisión, pero yo ahora no voy a fallar. Si te atreves a venderla. Así que tú no sabes por qué estás metido en esto. Bueno, sí. Yo le estaba haciendo un favor a Alino Mendieta y... ¡Shh! Tú no vas a hacer más lo que hiciste. No. Porque para la próxima, si es que la tienes, vas a averiguar primero en qué te metes y contra quién. ¡Eh! ¡Juanco! ¿Déjame? No, no. Tápale bien la boca. Este ya no sabe más nada. ¿Qué van a hacer conmigo si... ¡Nada! ¿Qué hago con él? Por ahora diviértete. Después no sé. Vamos a ver. Todo depende de... Si tú tú eres como usted dice... Déjeme aclararle, señor Michelangelo. Que yo soy un hombre de palabras. Entonces, dentro de dos días cerramos el negocio. Dentro de tres. ¿Bien? Bien. Bien. Sobran las palabras. Tengo que irme. Tengo cosas muy importantes que hacer. Nos vemos donde quedamos. Usted y yo solo. ¿Está claro? Tengo que irme a verlo. De acuerdo. Y yo estoy tan interesado como usted en que se haga el negocio sin obstáculo. Si las cosas saben como queremos, no habrá obstáculo. pero ni siquiera la persona que me mandó a verlo debe saber de esta cosa. ¿Está bien? Estoy seguro que no habrá obstáculo señor Michelangelo. Ningún obstáculo. No. ¿ omdat ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... A ver, un quiero, un quiero, un quiero, a ver, un quiero, un quiero, un quiero, un quiero, ahí, ahí, ve con papá, a ver, a ver, a ver qué lindo, oye, oye esto, en el pueblo donde yo vivo hay un chivo y una chiva, tú, pero si vives la chiva, mucho más vivo es el chivo, yo. Al chivo le ando con palo, con sartén y con machete, por culpa de una chivita que vino a enredar la cosa, sin saber que las cosas no son como las, sin saber que las cosas no son como las, sin saber que las cosas, tú vas a ver ahora, oye, a la sombra de una varilla, de un cerro y de un canistel, me paré por ver correr muy ligera una jutilla. El maja que la seguía de continuo la bajeaba, el maja que la seguía de continuo la bajeaba, ella que parida estaba, viste, por sus hijos suspiró, y desmayada cayó en el hueco de mi java. ¡Gracias conyes! ConconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconconMINeeeee ¡Bene ! Bien ! ¡Todo bien ! Perfecto... 3 días... No...no....no ¿Li conoció a Michelangelo? A Michelangelo Bonarroti Uhhh ¡Esto no lo conviene! Bueno hola hay que dinos Sí, sí, esperemos que no le suceda niente, no le suceda niente, capiche. Jesús Ochoa, ¿no se alegra de encontrar a un viejo amigo? Lino Mendieta, cara. ¿Qué clase de tipo? Me dedico a la venta de obras de arte. Por eso mismo que quiero hablar contigo. Orestes te va a liquidar esta noche. ¿Cuánto tiempo? Bastante. ¿Qué tú haces por aquí? Yo soy de La Habana. Eso se lo tendría que preguntar yo a usted. Vamos, Montecreo. ¿Qué pasa, compadre? Desconfianza con quien le salvó la vida. Lino Mendieta. El negocio en persona. ¿Cuándo salió? Ayer. Y por la cara me parece que ya se está moviendo. Viejo zorro, tanto tiempo preso y no cambia. Bastante. Nada, pero nunca es tarde para comenzar, Jesús. Sobre todo para un tipo como usted, que sabe lo que sabe. Y que de contra conoce a un tipo como yo, que mueve lo que mueve. ¿Qué tú quieres decir, Lino Mendieta? ¿No? Usted sabe que yo tengo dinero. ¿Cuándo que hay presos? Sí, me decomisaron muchas cosas. Pero como los magos, yo siempre tuve en mi conejo guardado. Y yo tengo buenas manos para los conejos. Me empiezan a parir, me a parir. Y que usted y yo podemos hacer un buen negocio, Jesús. Un buen negocio. Bota esos bichos por ahí, yo. Trata de que a ese viejo no le pase nada. Trata de que no se encuentre a Lino Mendieta. Si yo pierdo esa pieza por tu culpa. ¿Le meto? A este hay que llevarlo por la noche para el campo. Hay que enterrarlo allá. Ahí está mi hija, hablando de computación con mi hermano. Llevo no sé cuántas horas en eso. Ajá. Sí. Ay, mira que yo hago y hago. Pero él nada. No me dice nada, no me hace caso. Y eso me da una roña, Charito. Sí, yo lo sé. Hace falta algo que lo conmueva. Ay, pero es que es nada más que tiene cabeza para las estrellas. Para la galaxia no sé qué, para el cometa no sé cuánto. Vaya. ¿Tú sabes lo que yo estaba pensando? Entre las dos tenemos que hacer algo, algo grande. Que lo saque del paso, no sé. Una salida. ¿Pero a dónde? Ay, me encanta la idea. Mañana. Sí, yo paso por tu casa y nos ponemos de acuerdo, Charito. Oca, está bien. Sí, yo se lo digo. Bueno, te dejo. Chao. Permiso. Fernando, dice a tu hermana que no vaya a estar. ¿Y eso de Charito? Tú sabes que a ella le tienen miedo a todo y piensa que tu mundo es igual. Lo que pasa es que no quiere que me coja la noche y que me pueda pasar algo. Parece que ella se le ha olvidado a quién tú eres, ¿no? Pero, ¿por qué tú dices eso, Sergué? Charito está clara. Y además ella conoce muy bien a Fernando. Él se pasa todo el tiempo pensando y pensando en la astronomía. Y le puede pasar cualquier cosa. Y como él nunca mira, para adelante. No le das caso, Fernando. Siente nada más que está para su pelo. Que si el desfile tal, que si la crema de esto, que si el perfume no sé qué... No es modelo, no es modelo, es lógico. Ah, sí. Tú tienes razón. Sí, pero ella también tiene razón. Con el lío de trabajo hace meses que no hago ejercicio. Yo tampoco, compadre. Tú. Si tú nunca has hecho una plancha en tu vida, ser gay. Se te olvida que yo soy un intelectual. Yo no tengo nada que ver con el ejercicio, mi hermano. Lo mío son las matemáticas. Y para de contar. Tú eres barriga y es pocuelo nada más. Y dale, sígueme contándo eso. Cómo sentarme a la revolución. Ese secreto me ha costado mucho, Julio. A veces pienso que fue un castigo de Dios, ¿claro? O un regalo. No. Mira. A la banda de Lando Jiménez. No había quien lo cogiera en la Sierra de los Muertos. Hasta acá apareció esa maldita tina. ¿Tina? ¿Qué sabía yo de eso? Éramos Lando Jiménez, Orete y yo. Fuimos y nos la robamos. Fácil. Porque Electra, la hermana de Orete, trabajaba en casa la marquesa. Nos abrió la puerta. Fuimos y cogimos la tina. Y la escondimos. Ahí empezó a pasar todo lo malo. Nos cogió la milicia. A Lando Jiménez lo fusilaron porque había matado a unos guajiros ahí. Orete y a mí nos echaron una pila de años. En todo ese tiempo, casi no hablamos de ella. En el 90, cuando faltaban unos meses para salir. Así empezó la bronca mía con Orete. Uno siempre vigilando al otro. Porque sabíamos que el primero que saliera, se quedaba con la goza. Así es una bronca. Otra. Hasta que nos separaron. Perú, bueno. Al final, el destino quiso que usted saliera primero. Y también quiso que nos encontráramos. El destino es impredecible. A lo mejor somos usted y yo los que cerramos el negocio. ¿No le parece? Sí, soy yo, dime. Sí, todavía está aquí. ¿Qué? Me río porque tú siempre estás en lo mismo, Charito. Mira que, ¿tú crees que tu hermano...? Bueno, está bien, yo se lo digo. Seguro. Seguro, Charito. Bueno, chao. ¿Y qué dice mi hermana ahora? Eh, ¿tú eres adivino? A veces. Pues no lo parece. ¿Qué dice, Charito? Dice que vaya temprano para la casa porque tiene miedo que le pase algo. ¿A Fernanda? Al mismo. A Charito no se le puede hacer mucho caso. Ella es muy aprensiva. Bueno, yo te repito lo que ella me dijo. Dice que vaya temprano porque ya es tarde. Eh, Fernanda. ¿Y es que tú tienes algún enemigo o algo? Que yo sepa, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro, Fernanda? Oye, pero parece mentira que ustedes le hagan caso a los presentimientos de Charito. Sí, pero a veces mejor precaver que tener que lamentar. Además, ya está, ¿te, Fernanda? ¿Qué hora es? No me hiciste más, niño, manita. No me hiciste más. Mira ahora qué. Se va a ir la última guagua. ¿Olvida eso? No. No lo puedo olvidar. Le propuso un negocio redondo, Jesús. Pero es que yo no estoy interesado en ese negocio. Fueron muchos años guardados. Quiero pasar mi vida tranquilo, lo último que me queda. Mire, lo único que yo creo es que usted no va a dejar eso allí donde está. Si no me la quiere vender a mí, es por algo. ¿Por qué va a ser? Porque ya le propusieron un negocio con ella. Lino, yo estoy muy viejo ya para hacer... Y yo no soy un niño, Jesús Ochoa. Si no me la quiere vender a mí, es por algo. Lino, yo no quiero tocar eso. Si lo toco, voy a tener problemas con Orestes. ¿Orestes está preso? Sí, pero dentro de poco sale. Mire. Ya tuvimos bastante bronca allá adentro. Yo quiero vivir lo que me queda tranquilo. Si no lo conociera, a lo mejor lo creía. Qué descarado me ha salido el viejo este. Pues respétame, respétame, Lino. Que con todos los años que tengo, soy capaz de joderte. Una cosa es allá adentro. Y otra bien distinta es aquí afuera. ¿Dónde está Jesús Ochoa? ¿Dónde está?